Bien, habíamos hablado al principio del interés que tiene el Presidente de la República de hacer reformas inmediatamente. Lo había dicho antes, incluso del proceso electoral, había dicho semanas antes de que se celebraran las elecciones, de que iba a tener una conversación con los principales dirigentes de la oposición, pero la oposición hasta el momento lo que ha manifestado es su desinterés en apoyar al Presidente en la reforma fiscal y en la reforma constitucional. Vamos a ver esta historia. En medio de la campaña electoral ya el Presidente Luis Abinader hablaba de un gran consenso para después de los comicios de mayo, principalmente enfocado en reformas que tienen un alto costo político. Pendiente de una amplia discusión está la reforma fiscal que demanda diferentes sectores, pero nadie quiere salir perjudicado. De acuerdo a la visión del Presidente Luis Abinader se necesita de un gran acuerdo para enfrentar los problemas, principalmente la pobreza. Y no estamos hablando de solo reforma fiscal, yo no iba a hablar de reforma fiscal, yo iba a hablar de cuál es el camino hacia donde yo veo las diferentes reformas, entre ellas las reformas constitucionales, pero también de la seguridad social, las luchas. Nosotros tenemos que ya ponernos una meta de cuándo vamos a eliminar la pobreza absoluta del país. Y en su próximo mandato, que se instala a partir de agosto, el consenso con sectores políticos, económicos y sociales estará en su agenda de prioridades. Pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un pacto nacional por el desarrollo de la República Dominicana. Eso es lo que yo quería comunicarle y cómo yo veía el proceso y compartirle y requerirle, como eso mismo se lo expliqué también a Abel Martínez. Pero no solamente yo voy a los partidos políticos, yo voy a la sociedad misma, yo voy a consultar y a tratar de consensuar con la sociedad. En la oposición no hay espíritu para discutir ninguna reforma fiscal. Tú que tienes este país hundido, tú que tienes todas las instituciones públicas ramalizadas, carga con tu pecado, carga con tu pecado, haz tu reforma fiscal, para que pagues todo lo que ha pasado prestado, hazla tú. El Partido Fuerza del Pueblo alega que el presidente Abinader debe asumir su responsabilidad ante la necesidad de una reforma en materia tributaria y fiscal. El mayor enfrentamiento de la fuerza del pueblo vendría en el caso de una reforma a la Constitución. Ahora, reforma constitucional, no va a haber reforma constitucional, aunque tengan los homogesistas y las cosas para hacerlo, porque la Constitución no se toca. Entonces, preparémonos que si intentan tocar la Constitución, nos tendrán a todos nosotros en la calle. Y ante esta situación hubo una reacción del presidente Abinader. Me extraña, porque lo que hemos mencionado de la reforma constitucional es básicamente para dos temas, para poner el candado, que eso se había hablado, para que no venga, como dijo un expresidente, que no venga un Trujillo del siglo XXI, a querer perpetuarse en el poder. Y segundo, también para el tema de un ministerio público independiente. El expresidente Leónel Fernández aleja posible acercamiento para un consenso con su denuncia de que las elecciones de mayo fueron compradas por el gobierno. Franklin Pueyo hace de... Bueno, ahí está. Mira, Cholitín, nuevo senador de Guay, ¿es qué? Así es. De Guay. Cometió un desliz cuando dijo que si fuera por él, se modificara la Constitución para que el presidente se pudiera reelegir. Y hay, él desveló, ¿verdad?, una intención que tendría el PRM y que tendría Luis Sabinader y en consecuencia le da a ellos la suplicacia, le crea el temor de que esa es la intención que hay. ¿Y qué pasa? De acuerdo, yo no solamente me llevo de los juristas, abogados, bien formados de la oposición, sino que yo he visto a abogados más o menos independientes, a politólogos, indicar que no, que la propia Constitución establece dos periodos y nunca más. Ya ahí está el candado. Dos periodos y nunca más. Y que además el propio gobierno ha dicho que el Ministerio Público es independiente. El Ministerio Público es independiente. Pero aparte vi un análisis interesante que hizo un jurista en el sentido, no retengo ahora quién lo dijo, pero sí recuerdo la idea, y es la siguiente, usted quiere crear un Ministerio Público, o sea, un... ¿De la Justicia? Un Ministerio de la Justicia, es el término. Un Ministerio de la Justicia. Pero que el principal problema del Ministerio Público son los recursos. Y si no hay ahora recursos para el Ministerio Público, mucho menos habrá recursos para un Ministerio de la Justicia, que entonces ahí sí es verdad que hay que incrementar el presupuesto para ese nuevo Ministerio de la Justicia. Todos parecen, todos parecen como alegatos baladíes que no se sustentan. Y yo reitero, como lo dije hace cuatro años atrás, el gobierno, el presidente Luis Abinader, que no ponga el tema de la reforma constitucional en agenda, porque eso lo que va a hacer es dificultar que las verdaderas reformas que necesita el país se llevan a cabo. Porque eso va a coartar la posibilidad de diálogo con la sociedad y con los partidos políticos, que necesita la legitimidad política para que luego no haya dificultades en esos procesos. Por ejemplo, a pesar de que el presidente lo tiene todo, tiene el poder absoluto, tiene las dos terceras partes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así que se hace su voluntad. Pero yo creo que si queremos hacer pactos políticos en el que la sociedad entera esté involucrada, yo creo que lo de la reforma constitucional es un deseo de J.P. para que pase la reforma fiscal, para que se revise tanto el pacto eléctrico como el pacto de educación, y para que además las otras reformas como el agua, la reforma a la Ley 87.01 de Seguridad Social, que es importante para modificar el Código de Trabajo, y otras leyes sustantivas, necesarias, fundamentales, para que, como dicen por ahí, luego del pacto madre, que es el pacto fiscal, entonces las otras también encuentren viabilidad. Y entonces sí haya un verdadero cambio, porque el cambio son las reformas estructurales que necesita la República Dominicana. Mira, tú tienes el área de los temas económicos, que justamente es una de las propuestas fundamentales que ha estado haciendo el presidente. Yo creo que al país hay que separarlo de ambas discusiones, porque yo recuerdo que cuando se iba a hacer la modificación constitucional del 10, se sometió a un proyecto de discusión, y esto ocupó al país como un tema general, y un tema que incluso se fue discutiendo hasta en las provincias y en los diferentes sectores, de manera que cuatro años, para un país que tiene emergencias ya. Yo creo que sería innecesario fomentar tantas discusiones cuando nosotros tenemos problemas urgentes, y debiéramos concentrarnos en un punto en el que sí estamos todos de acuerdo, y es la realidad de cómo marcha la economía en la República Dominicana y las políticas públicas para tal fin. Yo sé que siempre ha sido un interés, y así se puso de manifiesto justamente cuando había una transición de parte del gobierno cuando ganó en el 20. Pero evidentemente los puntos que alega el gobierno para tratar están resueltos, incluso gente a la que tú no le atribuyes ninguna identificación política, como es el abogado de corte nacionalista, Juan Manuel Castillo, que ha dicho que para... Juan Manuel Castillo Pantaleón. Castillo Pantaleón, que dice que para el tema de la independencia del ministerio las leyes están ahí, y no tenemos que someternos. Y el presidente sabe que tan pronto la asamblea se abre ya él no tiene control. Justamente lo que ha hecho Chucho Litín es eso, que dicho sea de paso. ¿Quién había dicho que Chucho Litín se prefiguraba como un candidato a legislador? Nunca lo fue. Chucho Litín se incorpora vía las organizaciones que fue junto a Fuerza del Pueblo y las de Peña Guava y compañía. Fue para alcalde. Y dado que aparece en el camino la necesidad de alianza con la hija de Aristi, de amable Aristi, que ella quería volver a la sindicatura en Higüey, entonces es que la fuerza política del PRM dice vamos a llevar a Chucho Litín a la senaduría. Pero no es que el pueblo de Higüey tenía ni expectativa ese gran legislador, ese gran representante, líder de la comunidad. Eso es la voluntad en masa sobre todo del presidente y de la fuerza del PRM. Pues mira, ya estamos recibiendo los primeros golpes y serán muchos los de Chucho Litín porque evidentemente él es un barco sin rumbo y emite un momento tan delicado que el gobierno tiene como una estrategia plantear su reforma y que probablemente los intereses... Oye, ¿qué declaración más imprudente? Pero es Chucho Litín. Es decir, porque probablemente los intereses del PRM serían cuestión de la segunda vuelta, eliminarlo de la segunda mayoría, quedar habilitado que sea el presidente. Pero los temas que se están planteando en este momento y la urgencia que tiene el país y para nosotros no estar en discusión, nosotros estamos en la transición incluso del propio gobierno. ¿Cuál es la urgencia que tiene el país? Los 1.500 millones de dólares traducidos al 60 por 1 del sector eléctrico que es irresistible. Hemos tomado en cuatro años 40.000 millones de dólares prestados. No puede continuarse por eso hay que hacer una reforma fiscal que está pautada en la ley de estrategia de desarrollo. Yo creo que habiéramos concentrado en eso. Entonces los grupos económicos que siempre van a tener planteamientos y eso va a estar rodando para que quede en manos de la clase media de las clases más humildes. ¿Tú te imaginas que en la República Dominicana por ejemplo se lograra un verdadero pacto eléctrico y se cerrara esa brecha de ese subsidio de 1.500 millones de dólares? Multiplique eso a como está calculado la tasa de cambio en el presupuesto que es a 63%. Lo que quiere decir que el gobierno luego de hacer todos sus cálculos macroeconómicos determinó que al final de año posiblemente el tipo de cambio ronde el 62 por 1 o el 63 por 1. Multiplique eso ahora por 1.500 millones de dólares para que usted vea cuánto da eso. Entonces son problemas estructurales que ya no aguantan más. Que necesitamos sentarnos todos a enfrentar eso para que este tipo venga a ponerse ruido. Bueno, pero hasta ahí es donde él llega. Y además no solamente lo interesante es lo que tú dices sino que digamos que es verdad que la intención que hay detrás de todo el discurso para ciego es precisamente rehabilitar al presidente de la república para que tenga oportunidades de intentar una repostulación en el 28 o que se quede siendo un activo político aunque no sea para el 28 pero que se quede medrando en el ambiente político ya él acaba de dañarlo con esa declaración ¿eh? Indudablemente. Ya puso en ascuas a la oposición. Pero tú vas a encontrar muchos senadores que piensan igual que él. Pero bueno vamos a la pausa y luego seguimos con más de E.N. Meridiano. E.N. Meridiano. E.N. Meridiano. Gracias.